y bueno mi gente estamos en lo que es una partida de critical ox verdad esta vez nos venimos a lo que es un gameplay ya es mucho digamos solo estar subiendo juegos y todo eso vamos a bajar un poquito aquí el volumen siempre subo juegos y hacks y todo eso y nunca me pongo a jugar nunca hago nada para que ustedes me vean ahí jugando como dicen vamos a jugar esta partida este team match vamos a ver team match no sé cómo se dice esta partida a ver y me dieron y me dieron por joto me dieron por joto y por dormido no importa no importa critical ox aquí les voy a dejar la descarga directa por la play store por si se lo quieren descargar vamos a ver que allá va uno vamos a ver si lo podemos dar hay que se me queda pegado se me desapareció se me desapareció se me bueno lo matan lo matan porque ya me iba a matar me salva el compañero vamos a ver vamos a ver vamos a ponerle emoción vamos a ponerle emoción a ver por dónde está por dónde está este vato dónde está este vato vamos a ver dónde agarramos un cojo de estos y le damos por el censurado papus vamos a ver vamos a ver no hay nadie por aquí me lleva bueno dónde están estos putos cabrones discúlpenme por la palabra y ya me dieron copyright no jame copyright comí jame ya me dieron a ver uy 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 toma papu ay 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 quién me da vamos a ver uy me dieron me dieron me dieron me está pegando todo el sol en la cara aquí porque estoy grabando afuera como siempre y no veo nada en la pantalla vamos a ver si nos acomodamos mejor vamos a ver como les decía esto no es casi habitual en mi canal venir y a ver y nunca le di nunca le di bien no es habitual venir y jugar muchos gameplays yo siempre me la paso trayendo juegos de haberlo aquí vea lo que he sentado vea lo que he sentado bien bueno hay discúlpenme por la por la notificación vamos con dos vamos con dos de una vez a ver dónde hay uno o me quedé sin carga mataste a él pero a mí también me mató quejeta yo creí que lo iba a matar bueno 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 no importa como les decía entonces aquí les voy a dejar la descarga por lo que es la play store en directo sin publicidad ni nada para que ustedes lo descarguen si lo quieren verdad este juego critical ox es un shooter fabuloso para mí mejor que bullet force cuando yo cuando me hablaban mucho de él yo decía no pues mejor que bullet force no hay nada pero conocí critical ox y es lo mejor ahí hay un modo de juego que es plantar la bomba es buenísimo de verdad es buenísimo de verdad me gusta mucho vamos a ver son dos pero qué puntería papu bien ay me mataron como siempre hay gente que anda solo con sus con sus sus 12 sus escopetas aquí casi lo bueno es que casi no no vas a ser no va a ser lo mismo que bullet force que solo hay camperos solo ahí haciendo feo porque aquí casi los vea que hay un sniper este campero deberían matarlo aunque sea de mi equipo no me gustan los camperos bueno lo mataron y que bueno que lo mataron a ver a ver me echo a uno pero no me puedo echar al otro siempre lo mismo porque como son dos tengo que concentrarme solo en uno le doy a uno y el otro de una vez me mata y aquí tienen menos vías que en bullet force es más rápido que se que se matan verdad vamos a ver vamos a ver aquí si he visto que no tienes que estar comprando armas nada más te van dando oro te van dando dinero y vas a ir comprando una arma que la vas a utilizar en el juego o sea puedes elegir cualquier arma entonces eso es buenísimo creo que lo que se puede comprar son los o sea si se puede comprar armas yo creo pero para el otro modo creo que el de plantar la bomba y se pueden comprar lo que son camuflajes para las armas y todo eso entonces vamos a ver vamos a ver quien nos da quien nos da por aquí faltan 30 segundos para que se acabe la partida vamos empatados 35 a 35 uy 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 pero que estoy haciendo que se me laguea no 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 ahí me disculpan papas pero ahí si me dio un lag tremendo vean como se me puso la pantalla me dio un lag tremendo 38 a 38 10 segundos quien irá a ganar esto por favor que no sea un punto amarillo vamos a ver vamos a ver por favor que no sea yo 39 a 39 esto es épico quedamos empatados que buena y quedamos ahí de terceros hay gente muy buena verdad yo no tengo mucha experiencia en este juego vamos a jugar otra partida para poderle ponerle emoción a esto porque van a decir pero solo una partida vas a venir a jugar no hay que jugar dos por lo menos aquí estamos en la recepción voy yo dice ahí va uno pero no es vamos a ver oh 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 vean vean el lag que me dio ahí vean el lag si me da lag me da lag no se porque me esta dando lag si estoy bien pegado al wifi y aquí a la par aunque estoy afuera si me llega muy bien la señal pero no importa no importa vamos a seguir jugando que no sea una excusa vamos a jugar si soy nook soy nook de pues si soy un novato estoy comenzando no me pueden pedir mucho a ver vato vamos a ver donde estas de donde estas vato arrima tu cara puto vean este hasta que volo y se mando para un lado y me volvieron a dar como cuando eres un novato de primera y no puedes matar a nadie en critical ox ay por aqui hay uno que raro me salio la flechita en rojo como que había alguien ahi ay vealo ahi vea el puto ahi vea el puto ahi vea el puto ahi bien andale joto por andar de campero ahi hay unos que se ponen a campear se agachan hacen esto se agachan y se quedan esperando a que alguien venga odio tambien a los brinquitos los que viven saltando y saltando uy bueno tengo 48 de vida 97 de escudo ya casi que me dan unos balacillos y me van a matar vamos a ver como va la partida vamos ganando 10 a 7 vamos a seguir por aqui vamos a ver no andes campeando no andes campeando sos de mi equipo pero no andes campeando nos vamos a meter por aqui a ver por este tipo a ver si no hay nadie por aqui vamos a ver no hay nadie por aqui no no hay nadie vamos a dar la vuelta vamos por aqui que me da un lag tremendo papu vamos a ver por aqui siempre hay uno siempre hay unos por aqui creo que por aqui salen ellos no pero porque se me pone tan lento esto si estoy bien 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 por mi compañero que fue el que lo que lo destrozo vamos a ver vamos a ver ah vealo aqui vealo aqui hola en la pura cabeza por mongolo por joto a ver quien mas sale por aqui a ver si no hay uno por aqui vamos a ver hay que andar atentos tengo mala precisión lo se tengo una precisión pésima una mala punteria pero ahi voy poco a poco en bullet force siempre era un nook siempre fui nook y llevaba tiempo jugando y nunca nunca tuve una buena punteria vamos a ver sin critical ox mejoro es mi imaginacion o lo sigue vea como quedo vea como quedo vea como quedo que es eso ay 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 por estar viendo por estar viendo bien 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 vamos a ver vamos a ver si sale este de aqui o ya lo mato un compañero bien oh me eche dos de un solo pero no pude hacerme la triple eh ahi hay un sniper como ven ahi hay un sniper ahi ahi hay un sniper así que hay que tener cuidado yo no se si es del equipo ellos o el de nosotros pero como les digo me da mucha cólera que anden ahi campeando de sniperos y de brinquitos solo andan brincando o andan campeando con sus escopetas eh osea da mucha cólera porque no juegan como hombres putos vamos a ver vamos a ver boquita de pacman boquita de pacman ay 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 por estar viendo puto me las vas a pagar quien fue el que me dio no se quien fue no se quien vamos a ver 25 a 18 de todas maneras les estamos ganando vamos a ver bueno que dijiste papu ay 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 eran dos contra mi jamas doble dick fue el que le di vamos a ver vamos a comprar otra arma no se vea aqui pueden comprar las armas que quieran rifle de asalto vamos a comprar esta hk 417 a ver como nos va con esta arma pues si tengo ahi monedas vamos a ver me gusta mucho la que yo tengo por eso no la cambio porque no no patea mucho osea no se levanta mucho vamos a ver ay mal 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 tengo que apuntar a la cabeza siempre se me olvida apuntar a la cabeza yo no se porque no lo hago y ahi esta el sniper haciendo de las suyas si me estas viendo sos un joto sos un sniper sos una cochinada y por ahi tenia otro tenia uno a la izquierda y jamas lo vi creo que esta arma no me gusta creo que me quedo con la mia la p90 es la que me gusta es que es muy rapida y tiene bastante daño ahi tuvimos una asistencia asistente no yo no soy ningun asistente yo soy el que controla el area vamos a controlar el area vamos a ver vamos a ver donde estan vamos a ver quedan 2 minutos 43 para que acabe la partida y vamos ganando vamos a ver suave que me pica la espalda me esta picando la espalda hay una vermiga que me quiere trolear fue contratada por uno de los terroristas de aqui de los que estan en el juego este juego trata de eso policias contra terroristas o no se pero por lo que veo estan contratadas me dieron en la pura cabeza para que dejes de estar hablando y me dieron con un sniper creo no no a ver vean 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 apunta la cabeza papu y me quede sin balas y me quede sin balas soy un manco soy malisimo ya se ya se se van a burlar ponganme aqui en los comentarios steven eres un nook si soy un nook para los que me van a preguntar como sales en ay no otra vez dos le di a uno le di en la cabeza para los que me van a preguntar como salgo en este juego salgo como steven crx todo pegado steven crx porque ya habían ocupado mi nombre de steven cr entonces tuve que agregarle una x pero va todo pegado como les digo pero quien me dio hay un sniper estos quillacales es el sniper que esta hace ratos entonces voy a buscarlo donde estará este sniper donde estará este sniper esta por aqui a ver o ya se lo echaron yo creo mejor me callo mejor me callo yo no se que se hacen no los veo no los veo yo espero yo espero que no usen hacks para este juego yo no he visto que que usen hacks no se hay algunos que si veo que disparan a través de las paredes y me da mucha cólera alguien que tiene ya más experiencia en este juego que me diga si utilizan hacks otra vez entre los dos pero que malo que soy mijo mate a uno vamos por el otro o ya lo mataron ay 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 vamos a recargar y nos vamos a agachar oh bien 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 me lo eche vamos a ver oh me agarro uno por detras no importa ya me había echado dos y otra vez me mató este doble dick que es el que ande también con la con la sniper vamos a ver vamos a ver vamos perdiendo por dos wow wow siete segundos bien 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 le doy cuarenta y uno vamos alguien que mate a uno y empatamos la partida nadie bien empatamos la partida otra vez bien 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 quedamos empatados que mentiras quedamos de segundo con diez bajas de verdad que bueno yo espero en verdad les haya gustado este gameplay de critical ox de verdad les va a quedar aquí en link de descarga directo a la play store para que ustedes se lo puedan descargar buenísimo juego salgo como bueno voy a darle aquí salir para que ustedes vean como salgo salgo como steven crx de verdad me encantó quedamos dos partidas empates por lo menos no les traje una partida donde yo pierdo porque siempre perdemos ahí ven salgo como steven crx yo no sé si se puede agregar yo creo que sí como amigos aquí en social ahí me pueden agregar de verdad muchas gracias por ver el video regálame un like si te gustó por favor hasta luego chao papus miambo sit down 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 ooh that nigga thinking that he frontin oh my man